Hola, ¿te ha pasado que cuando ingresas a WhatsApp te aparecen solo números y algunos contactos con nombre? Y que al notar esto vas a contactos, digitas el nombre de alguno de ellos y no aparece pero que si chequeas la papelera de reciclaje, te encuentras con la sorpresa de que allí hay contactos eliminados o borrados inexplicablemente, no sabes cómo llegaron allí y por más que los restablezcas o restaure, al transcurso de dos o más días se eliminan solos? O peor aún, ¿se te duplican o triplican tus contactos sin razón alguna? Si tienes alguno o todos de estos errores que les nombré anteriormente, quédate viendo este video hasta el final para que elimines estos errores definitivamente, ya que estos errores provienen del fruto de una mala sincronización. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la Play Store y desde allí vamos a pulsar en la parte del logo de nuestra cuenta, aquí vamos a seleccionar cuenta de Google vamos a seleccionar por acá en la parte de abajo donde dice buscar en la cuenta de Google vamos a pinchar allí, luego aquí vamos a digitar contactos vamos a pinchar en el primer resultado de contactos una vez aquí se nos va a abrir el apartado donde tenemos todos nuestros contactos, en este caso aparecen duplicados, es por eso que cada vez que se sincronice automáticamente se van a duplicar en mi teléfono vamos a ir a aquel apartado de las tres rayitas y vamos a combinar los contactos duplicados, vamos a empezar corrigiendo estos errores, aquí lo vamos a dar en combinar todo esperamos a que se eliminen todos aquellos contactos que están duplicados luego que se hayan eliminado los contactos duplicados, vamos a chequear y vemos que los contactos duplicados se han eliminado satisfactoriamente de mi lista de sincronización vamos a las tres rayitas, vamos acá a la papelera y vemos que todos estos contactos se han eliminado pero que aún permanecen en nuestra lista de sincronización vamos a chequear esto bien, que no vayamos a borrar los contactos que no estén sincronizados allí vamos a vaciar la papelera reciclaje, nos devolvemos y vemos que mis contactos están intactos esperemos por acá, aquí vemos que tengo todos mis contactos yo tengo 257 en este momento, vamos a revisar nuevamente que no hayan contactos duplicados no hay en este momento ningún contacto duplicado ya que los acabo de eliminar una vez hecho esto nos vamos a ir a nuestros contactos nuevamente desde nuestro teléfono y desde allí vemos que automáticamente se eliminan los contactos duplicados vamos a ir aquí a la papelera reciclaje y vamos a eliminar también todos estos contactos que aparecen aquí los seleccionamos todos y le damos en eliminar ya luego de esto nos vamos a ir acá a las tres líneas que se encuentran en la parte superior izquierda vamos por acá donde dice administrar contactos aquí tengo mi cuenta, mis 257 contactos y vamos a sincronizar si tenemos dos cuentas de sincronización vamos a desactivar una para que se sincronice en la cuenta que tengamos en registrar nuestro celular yo tengo Google lo vamos a sincronizar y de esta forma ya se eliminarán todos los errores de los contactos duplicados o que se estén eliminando automáticamente sin nosotros haberlo hecho esto pasa si nuestra cuenta de sincronización tiene contactos duplicados o eliminados ellos automáticamente se van a eliminar solo desde nuestro teléfono o se van a duplicar favorita sub